Un aviso antes de comenzar. Este vídeo forma parte de una serie de seis vídeos y todos ellos dan por supuesto o dan por hecho que se ha visto y se ha comprendido y se entiende el vídeo número 1 de la serie conceptos básicos que está disponible en un enlace en la descripción de este vídeo así que si todavía no has visto el vídeo 1 pues te recomiendo muy encarecidamente te aconsejo que lo busques y lo veas antes de continuar con este vídeo si no quieres vale pues no pasa nada pero si a lo largo de este vídeo hay algo que no te queda claro que no entiendes o que se te escapa probablemente es porque estoy dando por hecho algunas ideas algunos conceptos que se han tratado en ese vídeo número 1 así que dicho eso si ya lo tienes claro comenzamos bueno vamos ahora con la aplicación KeepAsium para iPhone y iPad como podéis ver está disponible si entramos en la web keepasium.com está disponible en la app store así que podemos hacer dos cosas podemos pinchar aquí para acceder directamente al enlace de descarga o si vamos a la app store de nuestro teléfono pinchamos en la app store y aquí nos vamos a la parte inferior derecha nos vamos a buscar y en el buscador elegimos pues justo eso elegimos un segundo que pueda escribir vale escribimos que para si un antes de terminar que pasión veremos cómo aparecen varias opciones de equipas lo mismo que sucedía en android eso es porque tenemos varios varias aplicaciones que son compatibles con este formato en el último vídeo explicaré por qué elegido equipación pero esa es la opción que tenemos que elegir en este momento la opción que necesitamos es KeepAsium así que vamos a pinchar aquí en KeepAsium en este caso me aparece la nube porque es una aplicación que yo he instalado previamente en vuestro caso si es la primera vez que utilizáis KeepAsium o aparecerá no la nube sino el botón obtener pinchamos en KeepAsium y si bajamos un poquito y vemos la información de la aplicación nos vamos a encontrar que tenemos compras dentro de la aplicación compras dentro de la app sin embargo esas compras son esas compras son realmente innecesarias con lo que con la versión gratuita de la aplicación vamos a tener más que suficiente para la inmensa mayoría de usuarios luego os diré las dos únicas cosas que realmente podrían hacer que necesitéis la versión la versión de pago como podéis ver también aquí en la página web si nos vamos a los precios vemos como tenemos una versión gratuita que según indican serán cero euros para siempre y las versiones de pago o pro que veíamos anteriormente no obstante a mí la aplicación me parece absolutamente maravillosa me parece fantástica así que incluso en el caso de que no queréis hacer una suscripción o pago recurrente sí que recomendaría que al menos consideraréis hacer una donación pues aunque sean tres euros yo creo que realmente la aplicación merece la pena como decía tanto si tenemos el botón de obtener o como en este caso tenemos la nube para volver a descargar pinchamos en la nubecita y dejamos que se instale le damos a abrir y exactamente igual que sucede con cualquier otra aplicación de equipas vamos a tener dos opciones una es empezar de cero con una base de datos nueva la otra va a ser añadir a la aplicación una base de datos existente luego diré por qué pone añadir y no pone abrir vamos a darle a vamos a empezar por aquí primero vamos a ver cómo abrir una base de datos que ya tenemos y luego explico cómo empezar de cero en el vídeo anterior que era para android hicimos una un archivo de contraseñas con algunos ejemplos pues vamos a abrirla pinchamos en añadir por defecto me va a abrir el último sitio en el que yo he estado vale entonces bueno si os habéis dado cuenta lo único que he hecho ha sido darle darle aquí arriba darle atrás para volver porque esto es lo que yo quiero enseñar la primera vez vais a podéis comprobar cómo podemos conectar con cualquier nube evidentemente con icloud que es la nube que nos va a ofrecer apple para todos sus dispositivos iphone ipad y también los mac drive google de google que lógicamente como en todos los android está pero también hay muchos usuarios que tienen cuentas de gmail aparte de apple y también tienen su nube y también la de microsoft microsoft tenemos aquí la de one drive la el archivo de contraseñas como he dicho que hicimos en android lo guardé en mi google drive no en icloud así que vamos a ir a drive si recordáis estaba en la carpeta de contraseñas y simplemente pincho en el archivo de contraseñas que va a hacer ahora pues me va a pedir cuál es la contraseña para no perder el tiempo escribiendo simplemente me voy a ir aquí al blog de notas que la tenía y simplemente la voy a copiar y pegar no obstante y esto lo dije muy claramente en el primer vídeo esto que estoy haciendo para este vídeo de ejemplo está muy bien pero esto es una auténtica locura no tiene sentido que tengamos un archivo en una caja de seguridad de contraseñas de altísima seguridad y que luego guardemos nuestras contraseñas en un blog de notas que cualquiera pueda acceder así que una vez más repito simplemente es para copiar y pegar más rápido por cierto supongo que todo el mundo lo sabe para pegar simplemente mantengo el dedo pulsado aparece el menú pegar y ya pincho en pegar si lo doy al ojo compre con compruebo que efectivamente es la contraseña que habíamos hecho en él en la aplicación para android en el vídeo anterior ahora se trataría simplemente de pinchar en la opción desbloquear nos olvidamos por completo del archivo de clave y también nos olvidamos de la clave de hardware si sabéis lo que es eso estoy convencido de que no estáis viendo este vídeo le damos a desbloquear y se abre nuestra aplicación mucho cuidado con este mensaje de aviso porque la traducción está mal y significa exactamente lo contrario no nos está diciendo que tenemos activada la protección de aplicaciones como pone aquí sino que lo que nos está sugiriendo es que la activemos y ahora voy a necesitar que me prestes muchísima atención voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible pero aunque no es muy difícil puede dar lugar a confusión si no se está atento voy a darle activar la protección y entonces aquí me va a pedir un código de acceso que código de acceso vale antes hemos comentado que la versión gratuita va a ser más que suficiente para la inmensa mayoría de usuarios esa versión gratuita una de las limitaciones que tiene si nos vamos aquí a su página web y nos vamos aquí a comparar versiones vemos como aquí en las bases de datos la versión gratuita que es esta aquí la versión gratuita nos deja solamente una base de datos pero esta aplicación está preparada para abrir todas las bases de datos que necesitemos es decir recordemos nuestro ejemplo una base de datos es una caja con una llave pero qué pasa si podemos administrar varias cajas por ejemplo yo tengo la mía personal y luego tengo otra caja solamente para contraseñas del colegio esa caja por ejemplo tiene acceso todo el equipo directivo en lugar de que cada uno tenga una caja vamos a hacer una caja común en la nube todo el mundo tenemos la caja la llave de esa caja y compartimos es decir cualquier cambio que haga uno de esos miembros del equipo directivo puesto que ese archivo estaría en la nube cualquier otro miembro del equipo directivo podría ver los cambios y esta aplicación lo que te dice es vale si quieres tú puedes tener tu caja personal y también tener acceso a otras cajas de terceros por eso digo que la mayoría de personas no vais a tener ese problema la mayoría de personas simplemente con tener acceso a vuestra caja va a ser suficiente y ahora es donde entra en juego este código que nos estaba pidiendo que significa este código lo que la aplicación te dice es lo siguiente mira tú si quieres me puedes meter las cajas de contraseñas te las voy a meter en una caja fuerte más grande donde caben más cajas de llaves y ahora con que tengas una sola llave la llave de la caja fuerte el resto de cajas se quedan con la llave puesta entonces lo que me está pidiendo ahora cuál sería la contraseña de esa caja fuerte que a su vez dentro va a tener las cajas de llaves múltiples estoy diciendo todo el tiempo que la versión gratuita sólo te deja hacer una caja entonces por qué me voy a meter en este rollo de meter una segunda contraseña porque me estoy metiendo en ese rollo de de meterme una caja fuerte porque para poder activar el face id o el touch id es decir para poder desbloquear nuestro archivo de contraseñas con la cara o con el dedo es necesario que creemos este código de protección de nuestras cajas aquí ahora mismo no estáis viendo nada porque el sistema de grabación tiene una protección precisamente de privacidad para que no se vean contraseñas pero cuando vosotros lleguéis aquí veréis que por defecto nos ofrece el teclado numérico para escribir números y eso me parece un fallo importante de esta aplicación como vimos en el primer vídeo tener una contraseña segura es fundamental para detener a salvo todas las contraseñas que vamos a guardar en esta aplicación no tiene sentido por tanto que protejamos todas nuestras cajas ojo ya no es ni siquiera una si tenemos como digo 235 cajas las vamos a proteger con este código por lo tanto este código tiene que tener como mínimo la misma seguridad que tenía la contraseña que elegimos para nuestra caja para nuestra base de datos aquí abajo como podéis ver tenemos un 23 abc repito aquí no se ve nada en mi grabación del vídeo en vuestro teléfono si lo veréis si pincho aquí aunque vuelvo a repetir que no se ve nada ha cambiado el teclado del teclado numérico al teclado normal y corriente donde podemos escribir palabras mayúsculas minúsculas símbolos números etcétera en mi caso no lo voy a escribir para ir un poquito más rápido en este vídeo lo que voy a hacer simplemente es pegar el código que ya tenía en vuestro caso evidentemente os vais a tener que escribir qué contraseña vale perdón he dicho que voy a pegar porque voy a pegar porque bajo mi punto de vista tener dos llaves dos contraseñas es contraproducente sobre todo en personas que estáis viendo este vídeo precisamente porque tenéis problemas de contraseñas puesto que ya tenemos una contraseña generada buena segura fuerte mi consejo simplemente es que aquí tengáis la misma contraseña la misma que vamos a utilizar para nuestra caja de llaves entonces le damos a pegar si vemos nuestro ojo vemos que es la contraseña que teníamos anteriormente así que simplemente pinchamos en guardar código de acceso y ahora mirad lo que va a suceder vamos a cerrar la aplicación y ahora cuando pinchamos nuevamente en abrir la aplicación me pregunta si quiero desbloquear la aplicación repito nuevamente a ver en la práctica no lo vamos a notar pero para mí es importante que tengáis claro que estáis haciendo ahora mismo lo que me está diciendo es quieres desbloquear la aplicación no el archivo de hecho todavía no tenemos ninguno si tenemos uno que hemos abierto no el archivo sino la aplicación si le damos a permitir una vez que hacemos esto una vez que le hemos dado a permitir fijaos si yo me voy atrás aquí ahora mismo solamente tengo el archivo contraseña pero yo aquí podría tener 2358 fijaos lo que voy a hacer voy a pinchar ahora en contraseña ya no me pide nada ya no me pide face id porque ya me he identificado en la propia aplicación es lo que yo decía he abierto mi caja fuerte y ahora tengo todas mis cajas con la llave puesta ya no me pide identificación porque ya me he identificado este sistema de protección también es importante porque porque si yo cierro mi aplicación y le presto mi teléfono móvil a alguien para que vea una foto para que entre una página web para lo que sea si esa persona ve este icono y sabe que aquí hay contraseñas podría intentar entrar antes de hacer esto entrábamos directamente a nuestro archivo de contraseña si se quedaba desbloqueado por eso como digo muy importante activar el bloqueo también es importante que comprobemos que está activado independientemente de lo que hayamos hecho para eso nos vamos a la rueda dentada abajo a la derecha nos vamos a la opción protección de la aplicación y como vemos está habilitado el app lock y el face id voy a quitar el app lock si yo quito el app lock y cierro otra vez la aplicación pues fijaos que me la desbloquea automáticamente pero ya no me ha pedido el face id una persona que tenga mi teléfono podría entrar aquí y ver todas mis contraseñas por eso decía que este mensaje es muy confuso porque pone activada pero no es cierto lo que me está pidiendo es que actives la protección así que una vez más vengo aquí pego mi código de antes que normalmente tendremos que escribir a mano yo solo pego por el vídeo por ir más rápido y volvemos a activar nuestro face id con lo cual ahora cuando volvamos a abrir nuestra aplicación ahora ya como le di permiso antes me activa el face id directamente vale volvemos atrás porque hemos dicho que esto no es lo que queremos lo que yo quiero enseñar es es cómo hacer una base de datos desde cero una cosa muy interesante si yo me voy a mi google drive y me voy a la carpeta de contraseñas que donde está este archivo este es el archivo que tengo abierto si yo la vuelvo aquí y pincho en los tres puntos y le doy a eliminar o también podemos girar deslizar hacia la izquierda y también puedo darle aquí al botón rojo eliminar cuando le doy a eliminar me dice vale lo único que estás haciendo es sacar la caja del armario blindado pero no estoy destruyendo la caja no la estoy borrando la caja la sigues teniendo guardada donde estuviera la caja de hecho si yo lo voy a eliminar y vuelvo a mi google drive y actualizo le doy hacia abajo para actualizar vemos como el archivo sigue estando no he eliminado el archivo lo único que le he dicho es a equipación ya no tienes acceso a esa caja le he quitado la llave de esa caja con lo cual equipación ya ni siquiera tiene ni siquiera sabe dónde está la caja porque la he sacado y me la he llevado a otro sitio bien esto sería un equipación vacío un equipación de cero ahora lo voy a dar al más no abrir base de datos sino crear base de datos creamos la base de datos y como anteriormente me va a preguntar un nombre por defecto aparece en inglés pero si este nombre lo elimino si este nombre lo borro pues puedo poner como pone aquí en el ejemplo mis contraseñas y me va a pedir como siempre cuál es mi clave maestra mi contraseña maestra ya expliqué en el primer vídeo cómo se hacía así que no voy a decir nada simplemente la pegamos una vez más deberíamos asegurarnos de escribir la mano y no copiarla y pegarla para estar seguros de que no nos equivocamos y que lo hemos hecho bien pinchamos en guardar base de datos vale pinchamos aquí ahora en guardar base de datos nos olvidamos del archivo de clave y la clave de hardware si sabemos qué es esto seguro que no estáis viendo este vídeo pinchamos en guardar base de datos y me está avisando lo que comentaba anteriormente vale ya sabes que si te guardo esta llave de datos cada vez que abras la aplicación vas a poder acceder a esas contraseñas directamente no te voy a volver a pedir esta contraseña asegúrate de que la tienes apuntada pinchamos en continuar y ahora que me está preguntando dónde quieres guardar tu contraseña como la última vez que hemos abierto la aplicación lo guardamos en google drive si recordáis abrimos mi google drive por defecto me ha llevado allí de nuevo porque es el perdón en google drive porque es el último sitio en el que habíamos entrado entonces nos vamos atrás para estar seguros de dónde queremos guardar nuestro archivo de contraseñas en esta ocasión yo quiero guardarlo ya no lo quiero guardarlo en google drive como esto es un iphone pues ahora he decidido que quiero mi nube mi nube de apple mi nube de icloud vale pues pincho aquí y ahora me quiero hacer una carpeta para ser ordenado y tener todas las cosas en su sitio así que pincho en los tres puntitos y elijo una nueva carpeta en lugar de carpeta sin título pues voy a elegir el título que van a ser contraseñas contraseñas pincho en aceptar un momentito es que tengo que ir cambiando de entre el teclado y el ratón vale simplemente pincho aquí dentro en la carpeta para que me abra la carpeta que está vacía porque la acabo de crear y no tiene nada aquí abajo veo cómo aparece el nombre que elegí pero todavía estoy a tiempo de cambiarlo si quiero si quiero podría simplemente quitarle el miso en fin lo que yo quiera pincho en guardar y a partir de ese momento ahí estaría mi archivo de contraseña si entro en mi nube de google drive veo con icloud drive veo como tengo ya mi carpeta nueva de contraseñas y tengo el archivo que acabo de guardar bien ya estoy dentro de mi archivo ahora me pide mi contraseña porque porque lo acabo de crear y antes de activar face id le tengo que dar la llave todavía no se le ha dado he creado el archivo pero en ese archivo que pasión todavía no tenía la llave digamos que acabo de comprar la caja le voy a pegar repito habrá que escribir la mano normalmente este vídeo simplemente por ir más rápido no archivo de clave no archivo de hardware desbloquear como otras aplicaciones no todas pero la mayoría nos van a crear una serie de categorías o carpetas o grupos como indique en el primer en el aplicación es tan buena para recuperar contraseñas que en la práctica estas carpetas a mí no me sirven de nada así que las voy a ignorar por completo solo comentar que si nos molestan o no las queremos podemos darle hacia la izquierda y eliminarla una vez que eliminemos nos aparecerá una nueva que será la papelera de reciclaje desde donde podremos rescatar alguna contraseña vamos a hacer una nueva bueno vamos primero vamos a imaginar un ejemplo práctico vamos a imaginar que estamos vamos a hacer el mismo ejemplo que android vamos a imaginar estamos en una página web vamos a imaginar que estamos en esta web que por cierto de mía ya ministro yo y por eso la voy a elegir ya que voy a hacer publicidad de alguna pues que sea la mía nos vamos a registrar nos vamos a imaginar que acabamos de llegar a esta página web y yo quiero hacerme un usuario y una contraseña nos iríamos hacia abajo condiciones la norma bla 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 y llegamos a acepto los términos y ahora ven vamos al punto que yo quería enseñar claro me va a pedir un nombre de usuario me va a pedir un correo y me va a pedir una contraseña vale pues de nombre de usuario voy a elegir vale de nombre de usuario voy a elegir pues ramón cutanda todo seguido vale de dirección de correo electrónico pues voy a poner el correo electrónico apple por defecto el iphone me va a sugerir una contraseña segura pero le vamos a decir que no vamos a pasar de la contraseña segura vamos a poner otras opciones y vamos a poner crear mi contraseña segura ahora lo que vamos a hacer es volver a la aplicación de equipación y entonces vamos a ir le damos al más que tenemos en la parte superior vamos al mar al más y crear una entrada ahora viene el apartado que tanto insistí en el vídeo número 1 si de verdad queremos recordar la contraseña y de verdad queremos poder recuperarla y encontrarla con facilidad es muy importante que el título que le pongamos y también las notas sean descriptivas sean útiles en este caso yo podría poner aquí vídeo edición punto org el título es muy bueno porque me dice exactamente qué contiene pero dentro de un mes dos meses un año yo voy a acordarme que esa página web que yo vi de vídeo y que en la que me registré se llamaba vídeo edición punto rg muy probablemente no que puedo hacer entonces pues en las notas hacer una descripción por ejemplo página web con foro de ayuda para la edición la edición de vídeo esto ya me va a ayudar como luego comprobaremos me va a ayudar a encontrar mi contraseña con más facilidad el nombre de usuario pues puedo simplemente copiar y pegar de aquí seleccionó aquí arriba no vale hago doble pulso dos veces le doy a copiar cambio me vengo aquí al nombre de usuario le voy a pegar y ahora en la contraseña que voy a hacer con la contraseña recordemos si mis contraseñas van a estar guardadas en una caja cada contraseña va a ser diferente yo ya no me voy a acordar de mis contraseñas de eso se va a encargar equipación que entre comillas para eso le pago entonces vamos a hacer que equipación también me genere una contraseña de forma aleatoria cuando pincho en el dado por defecto me va a aparecer el modo básico en el modo básico voy a tener una contraseña de 32 caracteres de longitud algunas páginas web se van a quejar y van a decir que es demasiado larga la contraseña si eso sucede puedo bajar la longitud a por ejemplo 16 normalmente no creo que tengáis problema con ninguna página con 16 caracteres pero tengo mayúsculas minúsculas y números pero no tengo símbolos en ese caso me puedo ir al modo experto y en el modo experto vemos como acaba de añadir los caracteres especiales ha vuelto a 32 y tenemos ahora caracteres especiales bueno pues ahora me parece mucho mejor me parece mucho más seguro así que le puedo dar al ok esa contraseña se acaba de quedar aquí guardada como vemos tenemos todos los puntitos y ahora simplemente vuelvo a pinchar en ok cuál es el último paso pues aunque aparezcan solo aparezcan solamente cuatro caracteres cuatro asteriscos y pincho en el ojo puedo ver mi contraseña completa y si la quiero copiar solamente tengo que pulsar en la contraseña me aparece el menú copiado o sea el aviso de que la contraseña se ha copiado vengo aquí a mi formulario de registro mantengo el dedo pulsado pincho en pegar vuelvo a tener el dedo pulsado vuelvo a pinchar en pegar y ya tengo el nombre de usuario que quiero con mi correo con mi contraseña copiada en los dos sitios pues ya está ya solamente podría darle no soy un robot bla 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 registrarse ese sería el protocolo o el proceso a seguir para registrarnos en cualquier página web vamos a hacer el paso contrario vamos a ver el que yo me quiero identificar ya me he registrado pero vamos a imaginar he cambiado de teléfono estoy empezando de cero o la contraseña me la hice en el ordenador pero es la primera vez que entro en el teléfono pues en ese caso daríamos a iniciar sesión y entonces aquí en iniciar sesión que va a pasar pues que cuando yo pinche en el campo del usuario perdonar ahora cuando yo pinche en el campo del usuario y vaya a escribir aquí abajo me aparece el menú contraseñas si yo pincho aquí en contraseñas o atentos porque es muy interesante ahora me ofrece dos opciones es una página web en la que como veis no tengo usuario ni contraseña todavía porque nunca antes me he identificado yo podría ir al llavero de iCloud si alguna vez me he identificado en esta página web usando Safari tanto en Mac como en iPhone como en iPad pero mirad que arriba me ofrece la opción de conectar el campo de usuario y contraseña con Keepassium si yo pincho ahí me va a desbloquear con el Face ID y alejó habéis visto que debajo aparece la página web de videoedición este aviso de autorrelleno rápido lo voy a explicar ahora después y es una de las opciones de pago nos hace la vida un poco más fácil pero solo un poco veréis que esta opción es tan buena que yo realmente no he hecho de menos esa opción que acaba de aparecer yo ahora solo tengo que pulsar aquí sobre la contraseña videoedición o RG y cuando pinche aquí mirad que sucede se acaba de rellenar automáticamente tanto el usuario como la contraseña se acaban de completar solos no he tenido que escribir absolutamente nada ni copiar ni pegar nada directamente se acaba de crear que es lo único que tendría que hacer pues solo tendría ahora que lo único que tendría que hacer es pinchar en iniciar sesión y ya lo tendría cuál es la opción que comentaba antes de pago que nos podría hacer las cosas un pelín más rápido pero ya digo que tampoco es una locura si no tuviéramos si tuviéramos la opción de pago al revés cuando yo pinche aquí en usuario y contraseña aquí justo encima de equipación mi llavero de iCloud justo encima nos aparecería aquí arriba nos aparecería la sugerencia de nuestra página web por lo tanto nos ahorraríamos un paso pero vamos a ser sinceros de verdad si yo pincho aquí ahora mismo en equipación desbloquea con mi Face ID pincho en videoedición cuánto he tardado un segundo y medio dos segundos por eso digo que la otra opción es verdad que es un poco más cómoda pero no me cambia la vida vale pero qué sucede cuando yo quiero consultar otras contraseñas en este caso como hemos visto Safari me va a rellenar de forma automática la me va a rellenar de forma automática la contraseña pero qué sucede por ejemplo con otras contraseñas yo quiero ver por la contraseña de la red inalámbrica de cualquier sitio ¿no? pues a ver yo hago aquí una contraseña nueva rápidamente crear nueva entrada le doy pues contraseña a ver un momento que salga el teclado le doy aquí por ejemplo wifi casa wifi casa y me voy a hacer una las wifi no tienen nombre de usuario lógicamente solo una contraseña vamos a hacer una aleatoria le doy ok y voy a hacer otra contraseña que va a ser grupo no perdón vamos a hacer wifi cole no le he dado a vamos a editar le doy a la contraseña al dado esa misma ok bien cuando yo estoy aquí arriba cuando yo estoy en la página principal en la parte superior si os fijáis tenéis el buscar tenéis la opción de buscar vale bueno tened en cuenta eso que ahora mismo aquí hay cuantas una dos tres cuatro contraseñas yo ya tengo mil más de mil contraseñas en mi archivo de claves entonces imaginar cuando yo voy hacia abajo todo lo que puedo llegar aquí está muy a la vista muy evidente pero normalmente no va a ser el caso así que en primer lugar lo que casi siempre vamos a querer es irnos al campo ir al campo buscar y aquí es donde yo decía que es importante etiquetar porque si yo busco wifi van a aparecer casa cole pero si yo busco cole me va a salir solamente wifi cole porque es la única entrada que tengo con cole lo mismo que si escribo casa bueno mira me he equivocado he escrito asa y aún así ha aparecido la palabra casa si recordáis cuando puse el foro de videoedición añadí muchas palabras descriptivas por ejemplo foro pues si busco foro también aparece videoedición también puse ayuda pues no puse ayuda a ver videoedición que puse a ver me equivoqué pues mira me viene bien me equivoqué en la veis que pone ayudes con ese en lugar de la pues le damos simplemente cuando quieran modificar una entrada lo único que tengo que hacer es irme aquí a la parte superior pinchar en editar y ahora ya puedo bajar aquí y corregir esta parte que me he equivocado corregir la parte que me he equivocado y ponerla a pinchamos en ok volvemos atrás y ahora aquí si escribo ayuda como veis ya me aparece directamente videoedición como decía si yo tengo la clave de la wifi que necesito escribir a mano pues si me vengo wifi casa la contraseña no la puedo ver pero esto ya sabemos que hay que hacer para conseguir verla lo único que tengo que hacer es pinchar en el ojo y ya podría ver cuál es la contraseña de esa wifi o de lo que sea vale pues ya hemos visto prácticamente todo ya tenemos el uso básico y el uso general solamente dos cuestiones más antes de terminar vale si me voy otra vez a la rueda dentada me voy a las opciones dijimos que la clave maestra la llave que me va a dar acceso a todas mis contraseñas debíamos o deberíamos cambiarla cada cierto tiempo esa opción la vamos a tener en perdón aquí no en ajuste no que me lío entramos en contraseñas y aquí abajo en donde está la llave y el escudo aquí en esta opción es donde vamos a poder cambiar la contraseña maestra no me va a pedir la original porque me ha desbloqueado con face id y entiende que tengo acceso a este archivo aquí deberíamos generar una nueva contraseña que no lo pienso explicar porque ese apartado ya estuvo comentado en el primer vídeo así que como decía cuando tengamos que cambiar nuestra contraseña maestra simplemente abrimos el archivo que queremos cambiar y nos vamos a la parte inferior donde está la llave este candado es para bloquear la aplicación para bloquear de nuevo la base de datos pues por ejemplo por seguridad si le voy a dar el móvil a alguien entonces ahora como veis me va a pedir de nuevo una vez más voy a tener que poner bueno que ya no lo voy a hacer vale ya no lo voy a hacer porque tendría que volver a copiar la contraseña original de esta base de datos esto es para desactivar como decía el face id en las opciones de configuración aquí hay un apartado muy interesante que no tienen otras opciones en el primer vídeo expliqué que es conveniente o muy recomendable hacer copias de seguridad de nuestro archivo de contraseña por si pasara cualquier cosa en este caso esta aplicación lo va a hacer por nosotros vemos como tenemos aquí abajo la opción copias de seguridad y por defecto no tenemos que hacer nada porque se va a activar que problema tenemos que normalmente no se ven si yo vuelvo aquí atrás a mis bases de datos veo que solamente tengo uno si yo quiero volver atrás en el tiempo no voy a poder para eso volvemos al menú a la rueda dentada bajamos hasta perdonar bajamos hasta copia de seguridad de base de datos y vamos a marcar la opción mostrar copias de seguridad por cierto aquí abajo tenemos cuánto tiempo se van a guardar esas copias por defecto aparece dos meses podemos elegir desde simplemente una hora o para siempre que nunca las borre cada uno que haga lo que quiera a mí dos meses me parece bastante razonable para poder volver atrás y deshacer un posible error estos archivos ocupan muy 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 poco espacio así que normalmente no debería suponer un problema como digo si marco ahora copias de seguridad al volver atrás vamos a ver todas las cada vez que hemos hecho un cambio mientras he ido haciendo este vídeo para cada cambio me ha ido haciendo una copia como podemos ver la fecha y hora podemos saber exactamente las modificaciones que hemos hecho normalmente no vamos a querer ver todo esto porque además con el tiempo imaginado dos meses de contraseñas aquí aparecería una lista infinita entonces os recomiendo que esta opción se quede desactivado en la opción de copias de seguridad desactivada estas copias se van a guardar en iCloud así que tenemos que tener espacio suficiente insisto en que estos archivos ocupan muy poco pero si tenemos iCloud petado de fotos y de vídeos y nos quedamos sin espacio ojo porque entonces no tendremos copias de seguridad ya sabéis que si compráis un iPhone, un iPad o... bueno esta aplicación no está para Mac bueno de los últimos M1, los últimos Mac con chip M1 también si como digo reinstalamos la aplicación en otro dispositivo si no tenemos espacio en iCloud no podremos recuperar estos archivos y vamos a un último apartado que se me había olvidado pues ahora sí que voy a tener que copiar y pegar porque necesito volver a entrar en la aplicación vamos a desbloquear el archivo pegamos la contraseña, desbloquear y es que si recordáis también comenté en el primer vídeo que podemos adjuntar archivos entonces si yo me voy a crear una nueva entrada puedo por ejemplo si quiero guardar aquí mi DNI para que se quede protegido en un archivo de alta seguridad entonces DNI, mi nombre de usuario pues si se trata del DNI, poner el DNI puede ser una buena idea 1, 299, 999, 999, letra, pues yo que sé, Z contraseña, si utilizáis el DNI electrónico y tenéis certificado electrónico puede ser una buena idea añadir la contraseña y donde nos vamos a ir ahora al apartado que nos vamos a ir vamos a darle ya a ok vamos a darle ya a ok para confirmar y ahora cuando entremos aquí en esta opción vemos que arriba tenemos un apartado que pone archivos y aquí es donde podríamos añadir nuestro archivo si pinchamos en el más como veis podemos hacer una foto seleccionar una foto que ya tengamos en la galería o bien seleccionar un archivo además de la fotografía podríamos guardar pues por ejemplo un documento, un contrato en PDF pues en ese caso iríamos a seleccionar archivo y como siempre podríamos elegir la nube que queremos donde tenemos guardado ese archivo lo seleccionamos y a partir de ahí lo podríamos cargar pues nada, pues ahora sí que esto es todo espero que no he cubierto todo absolutamente todas las opciones de la aplicación pero creo que sí las suficientes como para que os podáis desenvolver con facilidad con vuestras contraseñas pues nada, aquí terminaría entonces este vídeo sobre KeyPassion para iPhone y en el siguiente vídeo en la parte número 3 vamos a la aplicación que además es la original para Windows ¡Gracias! ¡Gracias!